El libro de Job Es el libro más antiguo de la Biblia Incluso más antiguo que el mismo Génesis Se cree que Job es el primer libro escrito en la Biblia El libro de Job Y bueno, hoy nos corresponde nuestro reto número 43 Leer Job desde el capítulo 1 Así que este es el reto número 43 Y el texto a memorizar del día de hoy Lo encontramos en el capítulo 1 Verso 21 Y dice de la siguiente manera Y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Ese es el texto a memorizar En el día de hoy Y nos vamos con el capítulo número 1 De Job Las calamidades de Job Sabe que este libro es fantástico Y hoy vamos a estar iniciándolo con la ayuda de nuestro Dios Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job Y era este hombre perfecto y recto Temeroso de Dios y apartado del mal Y le nacieron siete hijos y tres hijas Su hacienda era siete mil ovejas Tres mil camellos Quinientas yuntas de bueyes Quinientas asnas Y muchísimos criados Y era aquel varón más grande Que todos los orientales E iban sus hijos Y hacían banquetes en sus casas Cada uno en su día Y enviaban a llamar a sus tres hermanas Para que comiesen y bebiesen con ellos Aconteció que habiendo pasado en turno Los días del convite Job enviaba y los santificaba Y se levantaba de mañana Y ofreció el holocausto Conforme al número de todos ellos Porque decía Job Quizá habrán pecado mis hijos Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones De esta manera así a todos los días Un día vinieron a presentarse Delante de Jehová los hijos de Dios Entre los cuales vino también Satanás Y dijo Jehová a Satanás ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová Dijo De rodear la tierra y andar por ella Y Jehová dijo a Satanás ¿No has considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto Temeroso de Dios y apartado del mal Respondiendo Satanás a Jehová dijo ¿Acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado alrededor de él Y a su casa y de todo lo que tiene Al trabajo de sus manos Has dado bendición Por tanto sus bienes Han aumentado sobre la tierra Voy a hacer un comentario aquí Cuando dice Job Perdón, Satanás Job O sea, no teme Job a Dios de balde O sea, pensando Haciéndole pensar a Dios Que él lo hacía porque le ha bendecido Por la plata y todo eso Sí Pero como Dios sabe todas las cosas Sabía que no era así Aquí podemos entender que el diablo No es omnisciente Él no sabe todas las cosas Pero Dios sí Segundo Que podemos resaltar en estos versículos Es Dice No le ha acercado alrededor a él Cuando uno tiene a Cristo en el corazón Todo lo nuestro está acercado Por Dios Él nos guarda Su presencia nos guarda Nos cuida Así que Mis estimados hermanos Esa es una grande promesa de Dios Que Dios Nos guarda Nos protege Todo lo que nosotros tenemos Está en las manos de Dios Tu familia Tu finca Tu carro Tu casa Tu trabajo Si te lo quitan Es porque Dios te va a dar algo mejor Pero todo lo que tú tienes De que seamos fieles a Dios Está acercado En las manos de Dios Verso 11 Pero extiende ahora tu mano Y toca todo lo que tiene Y verás Si no blasfema Contra ti en tu misma presencia Dijo Jehová Satanás Y aquí todo lo que tiene Está en tu mano Solamente no pongas tu mano sobre él Y salió Satanás De delante de Jehová Y un día Aconteció que sus hijos e hijas Comían y bebían Vino En casa de su hermano El primogénito Y vino un mensajero a Job Y le dijo Estando arando los bueyes Y las asnas Pasiendo cerca de ellos Y acometieron los sabeos Y los tomaron Y mataron a los criados A filo de espada Solamente escapé yo Para darle la noticia Aún estaba este hablando Cuando vino otro Que dijo Fuego de Dios Cayó del cielo Que quemó las ovejas Y a los pastores Y los consumió Solamente escapé yo Para darte la noticia Todavía estaba este hablando Y vino otro Que dijo Los caldeos Hicieron tres escuadrones Y arremitieron Contra los camellos Y se los llevaron Y mataron a los criados A filo de espada Y solamente escapé yo Para darte la noticia Y allá van tres Entre tanto Que este hablaba Vino otro Que dijo Tus hijos y tus hijas Estaban comiendo Y bebiendo Vino en casa De su hermano El primogénito Y un gran viento Vino del lado Del desierto Y azotó Las cuatro esquinas De la casa La cual cayó Sobre los jóvenes Y murieron Y solamente escapé yo Para darte la noticia Oiga cuatro Entonces Job se levantó Rasgó su manto Y rasuró su cabeza Y se postró en tierra Y adoró Y llegamos al texto A memorizar De nuestro reto De hoy Número cuarenta y tres Verso veintiuno Y dijo Desnudo salí Del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá Jehová dio Y Jehová quitó Sea el nombre de Jehová Bendito Y el verso veintidós Dice Y en todo esto No pecojo Ni atribuyó a Dios Despropósito alguno Bueno usted se preguntará ¿Por qué si Dios guardaba Todo lo que tenía Porque lo acabé de decir? ¿Por qué entonces Perdió todo? Se le llevaron todo Sus hijos murieron ¿Por qué? Porque Dios lo permitió ¿Sí? O sea muchas veces En nuestra vida Sucede algo Y a veces Dios Lo permite Por algo Por algo Pero no se olvide Que a los que Aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien ¿Sí? Si Dios no hubiera Permitido al enemigo Tocar Lo de Jehová Nada hubiera podido hacer Así que usted Esté tranquilo Que Mientras nuestra vida Esté en la mano de Dios Si pasa algo Es porque Lo permitió Y le damos Gracias a Dios Por todo Capítulo 2 Aconteció que otro día Vinieron los hijos De Dios Para presentarse Delante de Jehová Y Satanás vino También entre ellos Presentándose Delante de Jehová Y dijo Jehová a Satanás ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová Y dijo De rodear la tierra Y andar por ella Y Jehová dijo a Satanás ¿No has considerado A mi siervo Jo Que no hay otro Como él en la tierra Varón perfecto Y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Que todavía retiene Su integridad Aun cuando tú Me incitaste Contra él Para que lo arruinaras Sin causa Respondiendo Satanás dijo a Jehová Fiel por piel Todo lo que el hombre Tiene dará por su vida Pero extiende ahora Tu mano Y toca su hueso Y su carne Y verás Si no blasfema Contra ti En tu misma presencia Y Jehová dijo a Satanás Y aquí Él está en tu mano Mas guarda su vida O sea No lo mates Ojo con eso Pero extiende ahora Tu mano Y toca su hueso Y su carne Y verás Si no blasfema Contra ti En tu misma presencia Verso 6 Y Jehová dijo a Satanás Y aquí Él está en tu mano Mas guarda su vida Entonces salió Satanás De la presencia de Jehová E hirió a Jehová Con una sarna maligna Desde la planta del pie Hasta la coronilla De la cabeza Y tomaba Jehová Un tiesto Para rascarse con él Y estaba sentado En medio de ceniza Entonces le dijo Su mujer Oiga Verso 9 Aún retiene su integridad Maldice a Dios Y muérete Oiga No lo tengo subrayado Pero me parece Muy interesante Este verso 9 Lo que la mujer De Jehová Le dice Y bueno Quiero dar un comentario Cerca de este verso 9 Hay una Hay una traducción Bueno esta traducción Dice Maldice a Dios Y muérete Y siempre hemos hablado mal De la esposa de Jehová Por esa traducción Pero hay una traducción Que incluso Voy a ver si la puedo encontrar Voy a ver Donde no dice Maldice Sino bendice a Dios Y muérete ¿Qué quiere decir con eso? Lo que quiere decir con eso Es que La mujer En vez de desearle la muerte A su esposo Y Y Y que maldijera a Dios Lo que quiere decir Es que Pídele a Dios Pídele a Dios Que mejor te lleve Para No continuar Con esa Con esa vida así En otras palabras ¿Sí? Bueno no recuerdo Cual es la traducción Que dice de esa manera Pero las únicas Cuatro que tengo Todas dicen Maldice a Dios Y muérete Pero bueno De todas maneras Les dejo ese comentario Ahí De todas maneras Pero prácticamente Lo que la mujer Quería decir No tanto era Que maldijera a Dios Sino que más bien Le pidiera a Dios Que Le quitara la vida Y Para Me cayó la fotito Para que no siguiera Viviendo una vida así Y ella le daba tristeza Bueno Seguimos Verso 10 Y él le dijo Como suele hablar Cualquiera de las mujeres Fatuas has hablado ¿Qué? Recibiremos de Dios El bien Y el mal No lo recibiremos En todo esto No pecojo Con sus labios Y tres amigos Dejo Elifaz Temanita Bildad Zuita Y Zofar Namatita Luego que oyeron Todo este mal Que le había sobrevenido Vinieron cada uno De su lugar Porque habían convenido En venir juntos Para condolerse De él Y para Consolarle El verso 11 Dice que unieron Para consolarle Y condolerse Pero resulta Que si usted sigue Leyendo más adelante Que vamos a leer Con la ayuda del Señor No fue lo que hicieron Lastimosamente Y sabe que a veces Nosotros cometemos Los mismos errores Que cometieron Los amigos de Job Cuando vemos Un hermano enfermo Hermano Usted ha pecado Hermano Yo creo que usted Está reprendido por Dios Resulta que no sabemos Por qué es que está pasando Ten mucho cuidado Con lo que hablamos Verso 12 Los cuales alzando Los ojos desde lejos No lo conocieron Y lloraron a gritos Y cada uno de ellos Rasgó su manto Y los tres Esparcieron polvo Sobre sus cabezas Hacia el cielo Así se sentaron Con él en tierra Por siete días Y siete noches Y ninguno Le hablaba palabra Porque veían Que su dolor Era muy grande Capítulo número 3 Bueno el capítulo 3 Es de 26 Versículo es Cortico Job maldice el día En que nació Después de esto Abrió Job su boca Y maldijo su día Y exclamó Job Y dijo Perezca el día Que yo nací Y la noche En que se dijo Barón es concebido Sea que el día sombrío Y no cuide del Dios Desde arriba Ni claridad Sobre él resplandezca A fe en los tinieblas Y sombra de muerte Repose sobre él nublado No lo haga horrible Como día Caliginoso Ocupe aquella noche La oscuridad No sea contada Entre los días del año Ni venga En el número De los meses O que fuera Aquella noche Solitaria Que no viniera Canción alguna En ella Maldíganla Los que maldicen El día Los que se aprestan Para despertar Al leviatán Oscurezcanse En las estrellas De su alba Espere la luz Y no venga Ni vea los párpados De la mañana Por cuanto No cerró Las puertas Del vientre Donde yo estaba Ni escondió En mis ojos La miseria ¿Por qué no morí Yo en la matriz O espiré Al salir del vientre? ¿Por qué me Recibieron Las rodillas Y aquellos Pechos Para que mamase? Pues ahora Estaría yo muerto Y reposaría Dormiría entonces Y tendría descanso Con los reyes Con los consejeros De la tierra Que redifican Para si ruinas O con los príncipes Que poseían El oro Que llenaban De plata Sus casas ¿Por qué no fui Escondido Como abortivo Como los pequeñitos Que nunca vieron La luz? Allí los impíos Dejan de perturbar Y allí descansan Los de agotadas fuerzas Allí también reposan Los cautivos No oyen La voz Del capataz Allí están El chico Y el grande Y el siervo Libre de su señor ¿Por qué Se da a luz Al trabajado Y vida A los de ánimo Amargado? Que esperan La muerte Y no llega Aunque la buscan Más que tesoros Que se alegran Sobremanera Y que se gozan Cuando hallan El sepulcro ¿Por qué Se da vida Al hombre Que no sabe Por dónde Ha de ir Y a quien Dios Ha encerrado? Pues antes De mi pan Viene mi suspiro Y mis gemidos Corren como aguas Porque el temor Que me espantaba Me ha venido Y me ha Acontecido Lo que yo temía No he tenido paz No me aseguré Ni estuve reposado No obstante Me vino Turbación ¿Sabe que Como le está sucediendo A Job Muchos de nosotros También cuando nos llega Son momentos difíciles Hacemos Hacemos una cantidad De cosas Hacemos De pronto Como le dijera yo Renegamos Maldecimos Y tanta cosa Pero No sabemos Que después Del momento difícil Va a venir La bendición Seguimos leyendo Capítulo 4 De 21 versículos Elifax Reprende a Job Entonces respondió Elifax Te manita Y dijo Si probaremos A hablarte Te será molesto Pero ¿Quién podrá Detener las palabras? De aquí Tú Enseñabas A muchos Y fortalecías Las manos débiles Al que Tropezaba Enderezaban Tus palabras Y esforzaba Las rodillas Que decaían Mas ahora Que el mal Ha venido Sobre ti Te desalientas Y cuando Ha llegado Hasta ti Te turbas No es tu Temor a Dios Tu confianza No es tu esperanza La integridad De tus caminos Recapacita ahora Que inocente Se ha perdido Y En donde Han sido Destruidos Los rectos Como yo he visto Los que eran Iniquidad Y siembran Injuria La ciegan Perecen Por el aliento De Dios Y por el soplo De su ira Son consumidos Los rugidos Del león Y los bramidos Del rugiente Y los dientes De los leoncillos Son quebrantados El león viejo Perece Por falta De presa Y los hijos De la leona Se dispersan El asunto También me era Mi oculto Más mi oído Ha percibido Algo de ello En imaginaciones De visiones Nocturnas Cuando el sueño Cae sobre los hombres Sobre los hombres Me sobreviro Un espanto Y un temblor Que estremeció Todos mis huesos Y al pasar Un espíritu Por delante De mí Hizo Que se me erizara El pelo De mi cuerpo Parose delante De mí Ojos Delante de mis ojos Un fantasma Cuyo rostro Yo no conocí Y quedó Oí que decía ¿Será el hombre Más justo que Dios? ¿Será el varón Más limpio Que el que lo hizo? Que aquí En mis siervos No confía Y no tones Se da En sus ángeles Cuanto más En los que habitan En casas de barro Cuyos cimientos Están en el polvo Y que serán Quebrantados Por la polilla De la mañana A la tarde Son destruidos Y se pierde Para siempre Sin haber Quien repare En ello Su hermosura No se pierde Con ellos mismos Y mueren Sin haber Adquirido Sabiduría Capítulo 5 Es también De 27 versículos Ahora pues Da voces Habrá quien Te responda ¿Y a cuál De los santos Te volverás? Es cierto Es cierto Que al necio Lo mata La ira Y al codicioso Lo consume La envidia Yo he visto Al necio Que echaba raíces Y en la misma hora Maldice Su habitación Sus hijos Estarán lejos De la Seguridad En la puerta Serán quebrantados Y no habrá Quien los Libre Su miez Comerán Los hambrientos Y las sacarán De entre los espinos Y los sedientos Beberán Su hacienda Porque la aflicción No sale del polvo Ni la molestia Brota de la tierra Pero como las chispas Se levantan Para volar Por el aire Así el hombre Nace Para la aflicción Ciertamente Yo buscaría A Dios Y encomendaría A él Mi causa El cual Hace cosas Grandes E inescrutables Y maravillas Sin números Que da la lluvia Sobre la faz De la tierra Y envía las aguas Sobre los campos Que pone a los humildes En altura Y a los enlutados Levanta A seguridad Que frustra Los pensamientos De los astutos Para que sus manos No hagan nada Que prende A los sabios En la astucia De ellos Y frustra Los designios De los perversos De día Tropiezan Con tinieblas Y a medianoche Andan a tientas Como de noche Así Libra De la espada El pobre De la boca De los impíos Y de la mano Violenta Pues esa esperanza Al menos teroso Y la iniquidad Cerrará su boca Aquí bienaventurado El hombre A quien Dios Castiga Por tanto No menosprecie La corrección Del todopoderoso Porque él es quien Hace la llaga Y él la vendará Él hiere Y sus manos Curan En seis tribulaciones Te librará Y en la séptima No te tocará El mal En el hambre Te salvará De la muerte Y del poder De la espada En la guerra Del azote De la lengua Serás encubierto No temerás La destrucción Cuando viniere De la destrucción Y del hambre Te reirás Y no temerás De las fieras Del campo Pues aún Con las piedras Del campo Tendrás tu pacto Y las fieras Del campo Estarán en paz Contigo Sabrás que hay paz En tu tienda Visitarás tu morada Y nada Te faltará Así mismo Echarás de ver Que tu descendencia Es mucha Y tu prole Como la hierba De la tierra Vendrás en la vejez A la sepultura Como la gavilla De trigo Que se recoge A su tiempo Y aquí Lo que hemos Inquirido Lo cual es así Óyelo Y conócelo tú Para tu provecho Oiga me pareció Muy bonito Este capítulo 15 Me pareció Muy bonito Y especialmente El verso 17 Y 18 Que lo estoy Subrayando Porque me pareció Muy bonito Y no lo tenía Subrayado Bonito Bonito Bueno Continuamos Con el capítulo Número 6 Oiga Están corticos Estos capítulos Vean Llamen El capítulo Número 6 Y este capítulo 6 Es de 30 versículos Pero son corticos Job reprocha La actitud De sus amigos Respondió entonces Job Y dijo Oh Que me pesasen Justamente Mi queja Y mi tormento Y me alzasen Igualmente En balanza Porque pesarían Ahora más Que la arena Del mar Por eso Mis palabras Han sido Precipitadas Porque las saetas Del todopoderoso Están en mí Cuyo veneno Bebe mi espíritu Y terrores de Dios Me combate ¿Acaso gime El asno montés Junto a la hierba? ¿Muje el buey Junto a su pasto? ¿Se comerá Lo desabrido Sin sal? ¿Habrá gusto En la clara Del huevo? Las cosas Que mi alma No quería tocar Ahora Son mi alimento Oiga Yo he escuchado Ese Esto en una canción Las cosas Que mi alma No quería tocar ¿No? Rechazos Insultos Persecuciones Ajá Sí señor Aquí está Lo subrayó Porque me parece bonito Este texto Número 7 Verso 8 Quien me diera Que viniese Mi petición Y que me otorgase Dios Lo que anhelo Y que Agradara Dios Quebrantarme Que soltara Su mano Y acabara Conmigo Sería Aún Mi consuelo Si me asaltase Con dolor Sin dar Más tregua Que yo he escondido Las palabras Del santo La cual es mi fuerza Para esperar Aún Y cual mi fin Para que tenga Un paciencia Es mi fuerza La de las piedras Pues mi carne De bronce No es así Que ni aún A mí mismo Me puedo valer Y que todo auxilio Me ha faltado El atribulado Es consolado Por su compañero Aún aquel Que abandona El temor Del omnipotente Pero mis hermanos Me traicionaron Como un torrente Pasan como corrientes Impetuosas Que están escondidas Por la helada Y encubiertas Por la nieve Que al tiempo Del calor Son desechas Y al calentarse Desaparecen De su lugar Se apartan De la senda De su rumbo Van menguando Y se pierden Miraron Los caminantes De Temán Los caminantes De Zabá Esperaron En ellas Pero fueron Avergonzados Por su esperanza Porque vinieron Hasta ellas Y se hallaron Confusos Ahora ciertamente Como ellas Ois vosotros Pues habéis visto El tormento Y teméis Os he dicho yo Traedme Y pagad Por mí Por vuestra hacienda Libradme De la mano Del opresor Y redimidme Del poder De los violentos Enseñadme Y yo callaré Hacedme Hacedme entender En que Errado Cuán eficaces Son las palabras Rectas Pero Que reprende La censura Vuestra Pensáis Censurar Palabras Y los discursos De un Desesperado Que son como El viento También Os arrojáis Sobre el huérfano Y caváis Un hoyo Para vuestro amigo Ahora pues Si queréis Miradme Y ve Si digo mentira Delante de vosotros Volved ahora Y no hay iniquidad Volved aún A considerar Mi injusticia En esto Hay iniquidad En mi lengua Acaso No puede Mi paladar Discernir Las cosas Iniguas Bueno Llegamos Al capítulo Número Siete Job Argumenta Contra Dios Bueno Ahí si la Embarrojo Porque ahora si Argumenta Contra Dios Y contra Dios Y quien puede Argumentar No es acaso Breva la vida Del hombre Sobre la tierra Y sus días Como los días Del jornalero Como el ciervo Suspira Por la sombra Y como el jornalero Espera el reposo De su trabajo Así he recibido Meses de calamidad Y noches de trabajo Me dieron por cuenta Cuando estoy acostado Digo Cuando me levantaré Mas la noche Es larga Y estoy lleno De inquietudes Hasta el alba Mi carne Está vestida De gusanos Y de costras De polvo Mi piel Hendida Y abominable Mire Que hasta ese momento Pobre Job Estaba tan desesperado Que no podía Ni siquiera dormir Si es lo que dice Que hasta el alba Hasta el alba Tremendo Voy a bajar Un poquito La cámara Bueno Verso Número 6 Y mis días Fueron más veloces Que la lanzadera Del tejedor Y venecieron Sin esperanza Acuérdate De mi vida En un soplo Y que mis ojos No volverán A ver el bien Los ojos De los que me ven No me verán más Fijarás En mí los ojos Y dejaré de ser Como la nube Se desvanece Y se va Así El que desciende Al Seol No subirá No volverá más A su casa Ni su lugar Le Conocerá más Por tanto No refrenaré Mi boca Hablaré En la angustia De mi espíritu Y me dejaré Con la amargura De mi alma Soy yo el mar O un monstruo marino Para que me pongas Guarda Cuando digo Me consolará Mi lecho Mi cama Atenuará mis quejas Entonces me asustas Como sueños Y me aterras Con visiones Y así mi alma Tuvo por mejor La estrangulación Y quiso la muerte Más que mis huesos Abominó No Abominó De mi vida No he de vivir Para siempre Abomino mi vida Es que es Abomino mi vida No he de vivir Para siempre Déjame pues Porque mis días Son vanidad Abomino Es decir Tengo fastidio En mi vida O sea Está viviendo Tan Tan difícil Job Que lo que él dice Es que Prácticamente No quiere vivir ¿Sí? ¿Para qué vivir De esa manera? Es lo que Quiere decir Job Verso 17 ¿Qué es el hombre Para que lo engrandezcas Y para que pongas Sobre él tu corazón Y lo visites Todas las mañanas Y todos los momentos Los pruebes ¿Hasta cuándo No apartarás De mí tu mirada Y no me soltarás Siquiera Hasta que trague Mi saliva? Si he pecado ¿Qué puedo hacerte A ti O guarda De los hombres? ¿Por qué me pones Por blanco tuyo Hasta convertirme En una carga Para mí mismo? ¿Y por qué No quitas Mi rebelión Y perdonas Mi iniquidad? Porque ahora Dormiré En el polvo Y si me buscares De mañana Ya no existiré Capítulo 8 Este es de 22 versículos Bildad Proclama La justicia De Dios Respondió Bildad Suíta Y dijo ¿Hasta cuándo Hablarás tales cosas Y las palabras De tu boca Serán Como viento Impetuoso? ¿Acaso Torcerá Dios El derecho O pervertirá El todopoderoso La justicia? Si tus hijos Pecaron contra él Él los echó En el lugar De su pecado Si tú De mañana Buscares a Dios Y rogares Al todopoderoso Si fueres Limpio y recto Ciertamente Luego Se despertará Por ti Y hará Próspera La morada De tu justicia Bueno Este 5 y 6 Me gustaron Voy a su rayalo Versos 5 y 6 Me gusta Habla de la oración Versos 7 Y aunque Tu principio Haya sido pequeño Tu postre de estado Será muy grande No este 7 Está bonito 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 Cuando encuentro Textos así Bonitos Yo los Subrayo Pero mi Biblia Está subrayada Por todo lado Verso 8 Porque pregunta Ahora las generaciones Pasadas Y disponte Para inquirir A los pobres De ellas Pues nosotros Somos de ayer Y nada sabemos Siendo nuestros días Sobre la tierra Como sombra No te enseñarán Ellos Te hablarán Y de corazón Sacarán Palabras Crees el junco Sin lodo Crees el prado Sin agua Verso 11 También me gusta Verso 12 Aún en su verdor Y sin haber sido cortado Con todo se seca Primero que toda hierba Tales son los caminos De todos los que olvidan a Dios Y la esperanza Del impío Perecerá Porque su esperanza Será cortada Y su confianza Estela de araña Se apoyará Él en su casa Se apoyará Él en su casa Mas no Permanecerá Ella en pie Y así Cuida de ella Mas no Resistirá A manera de un árbol Está verde Delante del sol Y su renuevo Sale sobre su huerto Se van entretejiendo Sus raíces Junto A una fuente Y enlazándose Hasta un lugar Pedregoso Si le arrancasen De su lugar Este Le negará Entonces diciendo Nunca te vi Ciertamente Este será el gozo De su camino Y del polvo Mismo Nacerán otros Y aquí Dios no aborrece Al perfecto Ni apoya La mano De los malignos Aún llenará Su boca de risa Y tus labios De júbilo Los que te aborrecen Serán vestidos De confusión Y la habitación Y la habitación De los impíos Perecerá Capítulo 9 Incapacidad de Job Para responder a Dios Respondió Job Y dijo Ciertamente Yo sé que es así ¿Y cómo se justificará Al hombre con Dios? Si quisiere Contender con él No le podrá Responder a una cosa Entre mil Él es sabio De corazón Y poderoso En fuerzas ¿Quién se endureció Contra él Y le fue bien? Él arranca Los montes Con su furor Y no saben Quién Los trastornó Oiga Me gustó Este cuatro Especialmente El final Oiga ¿Quién endureció Contra él Y le fue bien? Bonito texto Verso 6 Él Renueve La tierra De su lugar Remueve La tierra De su lugar Y hace temblar Sus Columnas Él manda El sol Y no sale Y sella Las estrellas El sol Extendió Los cielos Y anda Sobre las alas Del mar Él hizo La osa El orión Y las pléyades Y los lugares Secretos Del sur Él hace Cosas Grandes Incomprensibles Y maravillosas Sin número Y aquí Que él Pasará Delante De mí Y yo No lo veré Pasará Y no lo entenderé Y aquí Arrebatará ¿Quién Le hará Restituir? ¿Quién Le dirá Qué haces? Dios No volverá Tras su ira Y debajo De él Se abaten Los que ayudan A los soberbios Cuanto Menos Le responderé Yo Y hablaré Con él Palabras Escogidas Aunque fuese Yo justo No respondería Antes Habría De rogar A mi juez Si yo Le invocara Y él Me respondiese Aún No creeré Que haya Escuchado Mi voz Porque me Ha quebrantado Con tempestad Y aumentado Mis heridas Sin causa No me Ha concedido Que tome Aliento Sino Que me Ha llenado De amarguras Si hablaremos De su potencia Por cierto Es fuerte Si de juicio ¿Quién Quien me Emplazará Si yo Me justificare Me condenaría Mi boca Si me dijere Perfecto Esto Me haría Inicuo Si juez Se íntegro No haría Caso De mí mismo Despreciaría Mi vida Una cosa Resta Que yo Diga Al perfecto Y al impío Él Los consume Si azote Mata De repente Se ríe Del sufrimiento De los inocentes La tierra Es entregada En manos De los impíos Y él Cubre el rostro De sus jueces Si no es él ¿Quién es? ¿Dónde está? Más días Han sido Más ligeros Mis días Han sido Más ligeros Que un correo Huyeron Y no vieron El bien Pasaron Cual naves Veloces Y como el águila Que se arroja Sobre la presa Si yo dijere Olvidaré Mi queja Dejaré Mi triste Semblante Y me esforzaré Me turban Todos mis dolores Sé que no Me tendrás Por inocente Yo soy impío ¿Para qué Trabajaré En vano? Aunque me lave Con aguas De nieve Y limpie Mis manos Con la limpieza Misma Aún Me hundirás En el ocho Y mis propios Vestidos Me abominarán Porque no es Hombre como yo Para que Yo le responda Y vengamos Juntamente A juicio No hay entre nosotros Árbitro Que ponga su mano Sobre nosotros dos Ojo Por primera vez En la Biblia Se menciona Esta palabra Árbitro La voy a subrayar Quítete de sobre mí Su vara Y su terror No me espante Entonces hablaré Y no le temeré Porque en este estado Yo estoy En mí El capítulo Número 10 Ojo Hasta el libro De Esther Fueron Los Libros Históricos Van hasta Esther Y ya este libro De Job Que estamos iniciando El día de hoy Son los libros Sapienciales Libros sapienciales Que van Oído Hasta El último Que es Cantar de los Cantares Que es el último Libro De los libros Sapienciales O Poéticos También se le llaman Desde Job Job Salmos Proverbios Eclesiastes Y Cantares Estos son los libros Sapienciales Que son los que iniciamos Desde hoy Y después de que leamos Los sapienciales O sea Ya llegamos a la tercera Parte De Las divisiones De la Biblia La primera es el Pentateuco Génesis Exo Levíticos Números Deuteronomio La segunda parte Son los históricos Que va desde Primera de Samuel ¿Sí? Hasta Esther Ya estamos En los sapienciales Que son Que van desde Job Hasta Cantar De los Cantares Después Estaremos viendo Lo que son Los libros Proféticos Pero empezaremos Con los profetas Mayores Que es Desde Isaías Los mayores Hasta El libro De Daniel Cinco libros Jeremia Lamentaciones Ezequiel Y Daniel Isaías Jeremia Lamentaciones Ezequiel Y Daniel Y después Iniciaremos La quinta parte Que desde Oseas Hasta Malaquías Doce Profetas Menores ¿Por qué se les llama Mayores y menores? Porque Los mayores Tuvieron más visión Y son libros Más largos Incluso Isaías Tiene Sesenta y seis Capítulos Mientras que Los menores Hay libros Que tienen Un solo Capítulo Otros Dos Tres Diez Son poquitos Más bien Entonces por eso Esas son las cinco Divisiones del Antiguo Testamento Pentateuco Histórico Sapienciales Profetas Mayores Profetas Menores Y vamos con nuestro Capítulo Número Diez Job Lamenta su Condición Es de Veintidós Versículos Está mi alma Hastiada De mi vida Daré libre curso A mi queja Hablaré con amargura De mi alma Diré a Dios No me condenes Hazme entender Por qué Contiendes Conmigo ¿Te parece bien Que oprimas Que deseches La obra De tus manos Y que favorezca Los designios De los impíos ¿Tienes tú Acaso ojos de carne? ¿Ves tú Cómo ve el hombre? ¿Son tus días Como los días Del hombre O tus años Como los tiempos Humanos Para quien quieras Mi iniquidad Y busques Mi pecado? Aunque tú sabes Que no soy impío Y que no hay quien De tu mano me libre Tus manos me hicieron Y me formaron Luego te vuelves Y me deshaces Acuérdate Que como a barro Me diste forma Y en polvo Me has de volver ¿No me vaciaste Como leche Y como queso Me cuajaste? Me vestiste De piel y carne Y me tejiste Con huesos Y nervios Vida y misericordia Me concediste Y tú Cuidado Guardó mi espíritu Estas cosas Tienes guardadas En tu corazón Yo sé Que están Cerca de ti Si pequé Tú me has observado Y no me tendrás Por limpio De mi iniquidad Si fuere malo Hay de mí Si él fuere justo No levantaré Mi cabeza Estando hastiado De deshonra Y de verme Afligido Si mi cabeza Se alzare Cual león Tú me casas Y vuelves A ser en mí Maravillas Renuevas Contra mí Tus pruebas Y aumentas Conmigo Tu furor Como tropas De relevo ¿Por qué Me sacaste En la matriz? Hubiera yo Expirado Y ningún Ojo Me habría visto Fuera yo Como si nunca Hubiera existido Llevado del vientre A la sepultura ¿No son pocos Mis días? Cesa pues Y déjame Para que me Consuele un poco Antes que vaya Para no volver A la tierra De tinieblas Y de sombra De muerte Tierra de oscuridad Lóbrega Como sombra De muerte Y sin orden Y cuya luz Es como densas Tinieblas Bueno mis Estimados oyentes Continuamos Con nuestro Reto bíblico Del día De hoy Y continuamos Con el Capítulo Número Once Capítulo Número Once Sofar Acusa De maldad Ajo Respondió Sofar Naamatita Y dijo Las muchas Palabras No han De tener Respuesta Y el Hombre Que habla Mucho Será Justificado Harán Tus falacias Callar A los Hombres Harás Escar Y no Habrá Quien Te avergüence Tú Dices Mi Doctrina Es pura Y yo Soy Limpio Delante De tus Ojos Más Oh Quien Diera Que Dios Hablara Y Abriera Mis Sus Labios Contigo Y Te Declarara Los Secretos De La Sabiduría Que Son De Doble Valor Que Las Riquezas Conocerías Entonces Que Dios Te Ha Castigado Menos De Lo Que Tu Iniquidad Merece Descubrirás Tú Los Secretos De Dios Llegarás Tú A La Perfección Del Todopoderoso Es Más Alta Que Los Cielos Que Harás Es Más Profunda Que El Seol Como La Conocerás Su Dimensión Es Más Extensa Que La Tierra Y Más Ancha Que El Mar Si El Pasa Y Aprisiona Y Llama A juicio Quien Podrá Contrarrestarle Porque Él Conoce A Los Hombres Vanos Ve A Sí Mismo La Iniquidad Y No Hará Caso El Hombre Vano Se Hará Entendido Cuando Un Pollino De Asno Montes Nazca Hombre Si Tú Disposieres Tu Corazón Y Extendieres A Él Tus Manos Si Alguna Iniquidad Hubiere En Tu Mano Y La Echares De Ti Y No Consistieres Que More En Tu Casa La Iniquidad Entonces Levantarás Tu Rostro Limpio De Mancha Y Serás Fuerte Y Nada Temerás Y Olvidarás Tu Miseria O Te Acordarás De Ella Como De Aguas Que Pasaron La Vida Será Más Clara Que El Mediodía Aunque Oscureciere Será Como La Mañana Tendrás Confianza Porque Hay Esperanza Mirarás Alrededor Y Dormirás Seguro Te Acostarás Y No Habrá Quien Te Espante Y Muchos Suplicarán Tu Favor Pero Los Ojos De Los Malos Se Consumirán Y No Tendrán Refugio Su Esperanza Será Dar Su Último Suspiro Bueno Capítulo Doce Este es cortico Veinticinco Versículos Job Proclama El poder Y la Sabiduría De Dios Respondió Entonces Job Diciendo Ciertamente Vosotros Sois El Pueblo Y Con Vosotros Morirá La Sabiduría Ahora Tengo Yo Entendimiento Como Vosotros No Soy Yo Menos Que Vosotros Y Quien Habrá Que No Pueda Decir Otro Tanto Yo Soy Uno De Quien Su Amigo Se Mofa Que Invoca A Dios Y Él Le Responde Con Todo El Justo Y Perfecto Es 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 Como Una Lámpara Despreciada De Aquel Que Está A Sus Anchas Prosperan Las Tiendas De Los Ladrones Y Los Que Provocan A Dios Viven Seguros En Cuyas Manos Él Ha Apuesto Cuanto Tienen Y En Efecto Preguntan Ahora Y Las Bestias Y Ellas Te Enseñarán Y Las Aves De Los Cielos Y Ellas Te Lo Mostrarán O Habla La Tierra Y Ella Te Enseñará Los Peces Del Mar Te Lo Declararán También Qué Cosa De Todas Estas No Entiende Que La Mano Jehová La Hizo En Su Mano Será El Alma De Todo Viviente Y El Hálito De Todo El Género Humano Ciertamente El Oído Distingue Las Palabras Y El Paladar Gusta Las Viandas En Los Ancianos Si está La Ciencia Y La Larguedad La Inteligencia Oiga Este Verso 12 Me Gusto Verso Número 12 Con Dios Está La Sabiduría Y El Poder Suyo Es El Consejo Y La Inteligencia Si El Derriba No Hay Quien Edifique Encerrará Al Hombre Y No Habrá Quien Le Abra Si El Detiene Las Aguas Todo Se Se Seca Si Las Envía Destruyen La Tierra Con Él Está El Poder Y La Sabiduría Suyo Es El Que Hierra Y El Que Hace Errar Y Hace Andar Despojados De Consejo A Los Consejeros Y Entonces A Los Jueces Y Entontece A Los Jueces Y Rompe Las Cadenas De Los Tiranos Y Les Ata Una Soga A Sus Lomos El Lleva Despojados A Los Príncipes Y Trastorna A Los Poderosos Priva Del Habla A Los Que Dicen Verdad Y Quita A Los Ancianos El Consejo Y Derrama Menosprecio Sobre Los Príncipes Y Desata El Cinto De Los Fuertes El Descubre Las Profundidades De Las Tinieblas Y Saca La Luz La Sombra De Muerte Se Multiplica A Las Naciones Y Él Las Destruye Esparce Las Naciones Y Las Vuelve A Reunir Él Quita El Entendimiento A Los Jefes Del Pueblo De La Tierra Y Los Hace Vagar Como Por Un Yermo Sin Camino Van A Tientas Como En Tinieblas Y Sin Luz Y Los A Cerrar Como Borrachos Capítulo 13 Job Defiende Su Integridad Aquí Que Todas Estas Cosas Han Visto Mis Ojos Y Oído Y Entendido Mis Oídos Como Vosotros Lo Sabéis Lo Sé Yo No Soy Menos Que Vosotros Mas Yo Hablaría Con El Todopoderoso Y Querría Razonar Con Dios Porque Ciertamente Vosotros Sois Fraguadores De Mentira Sois Todos Vosotros Médicos Nulos Ojalá Callarais Por Completo Porque Esto Fuera Sabiduría Oída Ahora Mi Razonamiento Y Está Atentos A Los Argumentos De Mis Labios Hablaréis Iniquidad Por Dios Hablaréis Por El Engaño Hablaréis Haréis Acepción De Personas A Su Favor Contenderéis Vosotros Por Dios Sería Bueno Que Él Os Escudriñase Os Burlaréis De Él Como Quien Se Burla De Algún Hombre Él Os Reprochará De Seguro Y Solapadamente Haceis Acepción De Personas De Cierto Su Alteza Os Habría De Espantar Y Su Pavor Habría De Caer Sobre Vosotros Vuestras Máximas Son Refranes De Ceniza Y Vuestros Baluartes Son Baluartes De Lodo Escuchadme Y Hablaré Yo Y Que Me Venga Después Lo Que Viniere Porque Quitaré Yo Mi Carne Con Mis Dientes Y Tomaré Mi Vida En Mi Mano Y Aquí Aunque Él Me Mataré En Él Esperaré No Obstante Defenderé Delante De Él Mis Caminos Oiga Me Gusta Este Verso 15 Lo Voy A Subrayar Oiga Aunque Él Me Mataré En Él Esperaré Oiga Que Bonita Palabra Verso 16 Y Él Mismo Será Mi Salvación Porque No Entrará En Su Presencia Limpío Oíd Con Atención Mi Razonamiento Y Mi Declaración Entre Vuestros Oídos Y Aquí Ahora Si Mi Causa Sé Que Seré Justificado ¿Quién Es El Que Contenderá Conmigo? Porque Si Ahora Yo Callara Moriría A lo Menos Dos Cosas No Hagas Conmigo Entonces No Me Esconderé De Tu Rostro Aparta De Mi Tu Mano Y No Me Asombre Tu Terror Llama Luego Y Yo Responderé Y Yo Hablaré Y Respóndeme Tú ¿Cuántas Iniquidades Y Pecados Tengo Entender Mi Transgresión Y Mi Pecado Porque Escondes Tu Rostro Y Me Cuentas Por Tu Enemigo A La Hoja Arrebatada Has De Quebrantar Y A Una Paja Seca Has De Perseguir Porque Escribes Contra Mi Amarguras Y Me Haces Cargo De Los Pecados De Mi Juventud Pones Además Mis Pies En El Sepo Y Observas Todos Mis Caminos Trazando Un Límite Para Las Plantas De Mis Pies Y Mi Cuerpo Se Va Gastando Como De Carcoma Como Vestido Que Roe La Polilla Bueno Llegamos Al Penúltimo Capítulo De Nuestro Reto Del Día De Hoy Job Capítulo Uno Hasta El Capítulo Quince Y Bueno Llegamos Al Capítulo Catorce Que Es De Solo Veintidós Versículos Y Dice Así Job Discurre Sobre La Brevedad De La Vida El Hombre Nacido De Mujer Corto De Días Y Hasteado De Sin Sabores Sale Como Una Flor Y Es Cortado Y Huye Como La Sombra Y No Permanece Sobre Este Abres Tus Ojos Y Me Traes A Juicio Contigo Bueno Tengo Subrayado Desde El Cuatro Hasta El Diez Porque Me Parece Muy Bonito Quien Hará Limpio Lo Inmundo Nadie Ciertamente Sus Días Están Determinados Y El Número De Sus Meses Está Cerca De Ti Te Pusiste El Límite De Los Cuales No Pasará Si Tú Lo Abandonares Él Dejará De Ser Entre Tanto Deseara Como El Jornalero Su Día Porque Si El Árbol Fuere Cortado Aún Queda En Él Esperanza Retoñará Aún Y Tus Renuevos No Faltarán Si Se Envejeciera En La Tierra Su Raíz Y Su Tronco Fuere Muerto En El Polvo Al Percibir El Agua Reverdecerá Y Hará Copa Como Planta Nueva Mas El Hombre Morirá Y Será Cortado Perecerá El Hombre Y Dónde Estará Él Como Las Aguas Se Van Del Mar Y El Río Se Agota Y Se 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 Y Así El Hombre Yace Y No Vuelve A Levantarse Hasta Que No Haya Cielo Ni Despertarán Ni Se Levantarán De Su Sueño O Quien Me Diera Que Me Escondieses En El Seol Que Me Escurriesen Hasta Apaciguarse Su Ira Que Me Pusiesen Plazo De Mí Y De Mí Te Acordarás Si El Hombre Muriere Volverán A Vivir Todos Los Días Yo te Responderé Tendrás Afecto De La Hechura De Tus Manos Pero Ahora Me Cuentas Los Pasos Y No Das Tregua A Mi Pecado Tienes Sellada En Saco Mi Prevaricación Y Tienes Cocida Mi Iniquidad Ciertamente El Monte Que Cae Se Deshace Y Las Peñas Son Removidas En Su Lugar Las Piedras Se Desgastan Con El Agua Impetuosa Que Se Lleva El Polvo De La Tierra De Igual Manera Haces Tú Perecer La Esperanza Del Hombre Para Siempre Serán Serás Más Fuerte Que Él Y Él Se Va Demudarás El Rostro Y Le Despedirás Sus Híros Tendrán Honores Pero Él No Lo Sabrá O Serán Humillados Y No Entenderá De ello Mas Su Carne Sobre Él Lo Dolerá Y Se Entristecerá En Él Su Alma Bueno Llegamos Al Capítulo Número 15 Que Es De 35 Versículos Último Capítulo De Nuestro Reto Del Día De Hoy Capítulo 15 Elifax Reprende A Job Respondió Elifax Temanita Y Dijo Profetizará El Sabio Vana Sabiduría Y Llenará Su Vientre Con Viento Solano Disputará Con Palabras Inútiles Y Con Razones Sin Provecho Tú También Disipas El Temor Y Menoscavas La Oración Delante De Dios Porque Tu Boca Declaró Tu Iniquidad Pues Has Escogido El Hablar De Los Astutos Tu Y No Yo Y Tus Labios Testificarán Contra Ti Naciste Tú Primero Que Adán O Fuiste Formado Antes Que Los Collados O Viste Tú El Secreto De Dios Y Está Limitada A Ti La Sabiduría Que Sabes Tú Que No Sepamos Que Entiendes Tú Que No Se Hay En Nosotros Cabezas Canas Y Hombre Muy Anciano Hay Entre Nosotros Mucho Más Avanzados En Día Que Tu Padre En Tampoco Tiene La Consolación De Dios Y Las Palabras Que Con Dulzura Se Te Dicen Porque Tu Corazón Se Aleja Porque Guiñan Tus Ojos Para Que Contra Dios Vuelves Tu Espíritu Y Saques Tales Palabras De Tu Boca Que Cosa Es El Hombre Para Que Sea Limpio Y Para Que Se Justifique El Nacido Mujer Y Aquí En Sus Santos No Confía Ni Aún Los Cielos Son Limpios Delante De Tus Ojos Cuanto Menos El Hombre Abominable Y Vil Que Bebe La Iniquidad Como Agua Escúchame Yo Te Mostraré Te Contaré Lo Que He Visto Lo Que Los Sabios Nos Contaron De Sus Padres Y No Lo Encubrieron A Quienes Únicamente Jue Dada La Tierra Y No Pasó Extraño Por En Medio De Ellos Todos Sus Días El Impío Es Atormentado De Dolor Y El Número De Sus Años Está Escondido Para El Violento Estruendos Espantosos Hay En Sus Oídos Y En La Prosperidad El Asolador Vendrá Sobre Él Él No Cree Que Volverá De Las Tinieblas Y La Espada Vaga Al Reor Tras El Pan Diciendo En Dónde Está Sabe Que Él Está Preparado De Día Tinieblas Tribulación Angustia Le Turbarán Y Se Esforzarán Contra Él Como Un Rey Dispuesto Para La Batalla Y Cuando Él Extendió Su Mano Contra Dios Y Se Portó Con Soberbia Contra Él Todopoderoso Corrió Contra Él Con Cuello Erguido Con Porque La Gordura Cubrió Su Rostro E Hizo Pliegue Sobre Sus Hijares Y Habitó Las Ciudades Asoladas Las Casas Inhabitadas Que Estaban Ruinas No Prosperarán Y Durarán Sus Riquezas Ni Extenderá Por La Tierra Su Hermosura No Escapará De Las Tinieblas La Llama Sacará Sus Ramas Y Con El Aliento De Su Oca Perecerá No Confía El Iluso En La Vanidad Porque Ella Será Su Recompensa Él Será Cortado Antes De Su Tiempo Y Sus Renuevos No Reverdecerán Perderá Su Agras Como La Vid Y Derramará Su Flor Como El Olivo Porque La Congregación De Los Impíos Será Asolada Y Juego Consumirá Las Tiendas De Soborno Concibieron Dolor Dieron A Luz Iniquidad Y En Sus Entrañas Traman Engaño Y Hemos Terminado Nuestro Capítulo Número 15 Y Bueno Mis Estimados Ollentes Hemos Llegado Al Final De Nuestro Reto Bíblico De Hoy Bueno Y Estuvo Cortico Oiga Y Eso Que Explicando Algunos Textos Y Algunos Pasajes Que Me Parecieron Bonitos Bueno Mis Estimados Ollentes Un Haciendo El Reto Gracias A Los Que Están Escribiendo En El Chat Gracias A Los Que Escriben Los Comentarios Después Gracias A Los Que Ponen La Imagen En Sus Perfiles Del Reto Diario Gracias A Los Que Comparten El Reto Con Sus Grupos De Guaxac Con Sus Grupos De La Iglesia Local Donde Asisten Gracias Hermano A Todos Los Que Están Haciendo El Reto Un Abrazo Enorme Para Todos Ustedes Mis Bendiciones Y Nos Vemos Mañana En Nuestro Reto Número 44 Se Despide Usted Su Pastor Amigo Carlos Alberto Díaz Que Les Dice Mil Bendiciones Que Pasen Feliz Día Feliz Tarde Feliz Noche Y Recuerde Mi Hermano Y Amigo Cristo Viene Pronto Y Diga Reto Cumplido Diga 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 Diga